¡Buenos días! Bienvenidos a Análisis Wycoff, donde damos un seguimiento de Bitcoin al día. Como sabéis, tenemos a Bitcoin pumpeando un 4%, me ha sacado el stop loss de las operaciones que comentábamos hace unos días, pero vamos a ver lo que está pasando por detrás, porque como ya sabéis, ayer hablábamos de, oye, la importancia de que este pump estaba siendo bastante llevado por los futuros. Pero es que a eso se le une la correspondencia o la correlación que está llevando actualmente con el SP500, que como ya sabéis, de aquí a brepes momentos empezará su rally alcista en comparación, no en este mercado bajista. ¿Con esto qué quiero decir? Actualmente tenemos a Bitcoin subiendo a la parte alta y por ahora no lo ha conseguido pasar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta área de distribución, esta línea roja, que anteriormente ha servido para parar el precio una y dos veces y que estaríamos por una tercera vez si se confirmase. De ser así, la noticia no sería buena para Bitcoin. Lo que tenemos claro es que hay una intención de compra clara en el área de volumen que ha lanzado el precio hasta la parte alta. Pero esto no es lo que más me asusta. No hay ningún problema en que se esté dando diferentes testeos o diferentes choques en el área de volumen vendedora. Es bueno tener en cuenta esos rechazos y si rechazase por tercera vez habría que mirarlo con lupa hacia un posible escenario bastante bajista. Pero vuelve a salir más información para pensar que un rally alcista por parte del SP500, y como ya sabéis la correlación sería muy elevada, pueda ocurrir. Y es que si os acordáis de nuestro compañero Max Anderson, lo tenéis por aquí, seguidle en Twitter que está subiendo toda esta gráfica mucho mejor, él habla de la diferencia entre la liquidez en el SP500 y el propio precio del SP500. ¿Y qué es lo que estamos viendo, señores? La liquidez del SP500 empieza a subir y estamos actualmente muy por debajo. ¿Qué implica que estemos tan por debajo? A ver, no estamos tan por debajo, hemos estado más por debajo. ¿Pero qué implica esto? Implica posibles rallies alcistas como hemos tenido otros meses. Entonces, mirad aquí la anterior vez que tuvimos este movimiento o algo así por el estilo, ¿qué pasaba después? Rally alcista a la parte alta. Al principio de todo del año, cuando teníamos el mismo movimiento, ¿qué pasaba? Rally alcista a la parte alta del rango. Por ahora se está formando, se estaría culminando, estaremos empezando a hacer ese tocamiento de suelo, empezar a tocar un poquito el suelo para este rally dentro de una tendencia bajista. Quiero que ese dato se entienda muy bien. No estamos hablando de que hemos tocado suelo definitivo o que vamos a parar. O lo que sea. Estamos hablando de un rally alcista en tendencia bajista, ¿vale? Como ya sabéis, todo el precio del SP500 sigue cayendo. Pero queramos o no, nos podría llegar a dar un gran respiro. Ya estamos viendo como de normal cada línea azul o cada tick de línea azul interpreta una semana. Entonces, otras veces lo que se ha visto es que, señores, estaríamos hablando de que le costaría hacer suelo aproximadamente 2-3 semanas antes de empezar su movimiento al alza. Que es donde vemos aquí la importancia. Estaríamos coincidiendo, ahí está el punto, estaría coincidiendo con el CPI de dentro de dos semanas aproximadamente. Y es que ya el precio del SP500 lo tenemos rebotando. Con una fuerza atroz. Estamos viendo que en cosa de dos días el precio del SP500 subía un 6%. Dejarme que os lo ponga por pantalla y os ponga el diario. Y claramente el escenario que se barajaba de subir al área de volumen a provocar ese testeo, esta proyección que teníamos, cada vez se ve más viable. Pero es que estamos hablando que en cosa de dos días, señores y señoras, ha subido el SP500 un 6%. Que para quien no lo sepa, encontrarse esto en el SP500 podría significar una locura. Como ya podéis saber, oye, nos podría significar una especie de suelo. Estamos viendo, ¿no? Si nosotros comparamos, observad lo que pasó, el último rally alcista que teníamos, miradlo aquí en pantalla. Mirad cómo se vería en el gráfico. ¿Qué estamos viendo? Venimos de caer mucho, paramos, rebotamos con mucha fuerza, como hizo anteriormente y como está haciendo ahora. Y lo que provocamos es un rango a partir de ahí, que nos podría hacer algo tal que así. Y cuando lo tengamos, ¿qué es lo que esperamos? Un movimiento, al menos a la parte alza, de ser así este rally alcista. ¿Y qué implicaría esto para Bitcoin? Porque nosotros estamos viendo el SP500 en diario. Y como ya sabéis, la última vez que provocamos este movimiento, Bitcoin se lanzaba instantáneamente hacia la zona de los 25.000 dólares. Miremos primero el diario de Bitcoin. Si nosotros vemos el gráfico diario de Bitcoin, lo que estamos ya observando es que tenemos un rango. ¿Vale? Y dentro de este rango tenemos una zona alta y una zona baja. Es lo más importante y lo que hay que tener en cuenta y creo que lo marquéis todos. Tenemos zona alta, ¿vale? Y tenemos zona baja. La zona del medio, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Aquí hay vendedores, aquí hay compradores. Y por ahora se está demostrando así y se está viendo de esta manera. ¿Qué implica, señores? Si en algún momento el SP500 crease un potencial rally alcista dentro de todo este mercado bajista que estamos teniendo, eso implicaría una cosa. ¿Y qué implicaría? Ir a la zona vendedora. ¿Por qué? Porque para cazar las órdenes necesitaríamos encontrar una gran cantidad de vendedores. Y ahí es donde entra esa zona de entre los 23.000 y 24.000 altos. ¿Se superará? No tengo ni la menor idea. Sería adelantarse muchísimo. Pero desde luego hay que tener en cuenta la posibilidad de un rally alcista como algo bastante inminente en las próximas semanas. Todo esto estamos hablando a mediano plazo. Estamos hablando de aquí a dos semanas. Posibles caídas o subidas en los próximos días, uno o dos días, no deberían de importar a la proyección del precio. Y es que si no lo sabéis, actualmente estamos teniendo, lo veis por pantalla, el gráfico de todos los exchanges con una subida bastante espectacular. Oye, halagado me siento. Pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Tenemos un open interest, una creación de contratos, una apertura de contratos exageradísima. Todo el mundo se está volviendo en posiciones largas. ¿Y dónde estamos viendo principalmente esas posiciones largas? A partir de donde, de ya el último impulso que estaríamos teniendo. Es cuando más se han creado. ¿Y qué quiero decir con esto, señores? Simplemente recordar lo que pasa cuando tenemos este tipo de movimientos. Y es que mirar las anteriores veces que hemos tenido el open interest en alto. Dejarme que ponga cuatro horas para que no se vea tan pequeñito. Pero observar, estamos en máximos de toda la estructura de open interest. ¿Y qué es lo que ha pasado las anteriores veces que hemos tenido este tipo de movimientos, señores? Hombre, yo es que no creo ni que haga recordarlas. Tenemos los bajones que tuvimos la anterior vez. Aquí tenemos los bajones. Ahora vuelvo a poner el gráfico bien, dejarme. Porque claramente habría que incluir a nuestro pequeño compañero que provocó también esta pedazo de bajada. Es lo que pasa cuando tenemos un open interest exageradamente alto. Y al final se acabará pagando. Estamos viendo que el disparate, el disparate de apalancamiento es muy alto. Por eso aquí en el canal se contemplan dos escenarios. Y quiero decirlos claro y quiero que se digan con antelación para que luego nadie se sorprenda. Corto plazo, señores, hay que quitar todo este apalancamiento. Si queremos tener un rally alcista, no podemos permitírnoslo hacer un rally alcista en pleno apalancamiento, en máximo apalancamiento de toda la estructura. Porque ¿qué provocaría esto? Esto lo que provocaría es que en vez de llegar a los 25.000 dólares, como podría ser un muy buen objetivo, estaremos hablando de que el máximo que podríamos conseguir serían los 22.000, 21.000 a este paso, porque el apalancamiento acaba no durando y no llegaríamos a la parte alta, que es lo que nos interesa a nosotros. Y claramente acabaría mostrando muchísima debilidad por parte de Bitcoin. Y es que con esto no se van a salvar nuestro compañero ITTXPL, que lo hemos tenido más de una vez por aquí, nos comenta exactamente lo mismo, el apalancamiento. Aquí tenemos abajo Open Interest y arriba el apalancamiento. Noteros por los dos lados, estaremos hablando de que está en máximos y que casi se puede llegar a igualar, no lo veis muy bien porque está mi cabezón, pero se podría llegar a igualar a la caída que tuvimos la anterior vez. Estaremos hablando de esta caída, nada más y nada menos, a nivel de apalancamiento. Y es que en estos momentos eso sería una absoluta exageración, perdonad que mueva en mi cárita, pero ¿de qué estamos hablando? Este apalancamiento hay que quitarlo. Y ya estamos viendo, como anteriores veces, se ha quitado, ha desaparecido y han tirado el precio y se ha ido al suelo y luego la gente llora porque abre un largo en el momento que no toca. Pero hay que entender que con este gran apalancamiento el precio de Bitcoin no puede pensar en subir tanto. A eso hay que sumarle, señores, que si nosotros nos vamos al corto plazo, nuestro escenario de distribución seguiría activo si reingresan el rango. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí es donde entra el punto. Ahora mismo no puedo, por estrategia, yo por estrategia, no puedo pensar bajista. Por estrategia, ¿ok? Ahora, cuando por estrategia, ese punto es importante tenerlo en cuenta, podría empezar a pensar en planes bajistas. En el momento, aquí el dato importante, que volvamos a reingresar como podríamos haber estado haciendo anteriores veces. Si volvemos por debajo de los 19.700, volvemos por debajo de esos 19.700, volvería a esperar lo mismo. Pero es que aquí habría un problema muy grande. Y es que si bajásemos de los 19.700, quiero decir una cosa clara, no estaremos hablando de que hemos roto por arriba y hemos vuelto a entrar en rango, por lo cual, por estrategia, por lo menos la mía, hay que bajar a la parte baja. Es que no solamente sería ese el problema. Tendríamos otro problema aún más grande. Y es que, nada más y nada menos, tendríamos tres rechazos. Estaremos hablando de que, si nosotros vemos el precio, tendríamos uno, dos y tres rechazos. Si esto bajase así, confirmaría el tercer rechazo. Y, sinceramente, señores, con tres rechazos en la parte alta, en la zona de los 20.100, que parece que no consigue superarla en ningún momento, si tenemos un tercer rechazo, podéis quedaros bien a gusto, que probablemente veamos esta parte baja de los 18.700, 18.500. Desde luego, con tres rechazos, no veo al precio haciendo un tercer rechazo, la verdad, haciendo un tercer rechazo, y llega al área de volumen y dice, ahora me voy to the moon. Porque, sinceramente, si eso pasa, yo me voy a quedar con la boca abierta. No es algo, la verdad, que se vea muchísimo. Y aquí hay que hacer un pequeño receso, porque todo esto se debe gracias al dólar, que en este momento se encuentra en caída picada, buscando esa primera media, ¿no?, que podríamos decir. Actualmente se encuentra en esta zona de volumen que tenía anteriormente, vamos a ver si consigue rebotar o no. Pero, señores, tener en cuenta, vamos a dejarlo bien claro, corto plazo para el SP500, ¿vale?, vamos a ponerlo en pantalla, corto plazo para el SP500, lateralización, podríamos incluso cambiar esta, ¿vale?, pero lateralización, como hizo la anterior vez que quería hacer un rally alcista. Ahora, por parte de corto plazo del dólar, tendríamos intentando un rebote para buscar la media, ¿vale?, para buscar esta tendencia alcista que tiene. Y por parte de Bitcoin, corto plazo, volvemos a repetir, y lo voy a repetir bien, vamos a bajar rápidamente a 4 horas, si revierte este apalancamiento tan exagerado que tiene y vuelve a bajar, claramente una bajada a los 18.800. Ahora, esto es el corto plazo. A largo plazo, señores, dar por hecho, dar por sentado que se podría estar buscando. SP500, parte alta del rango, Bitcoin, parte alta del rango, intentando buscar esos 25.000 dólares. Con esto dejaríamos nada más y nada menos que una subida desde donde nos encontramos del 20%. Esperemos que por lo menos en el canal se pueda aprovechar. Como ya hice, y lo recuerdo a la gente que es nueva, en los 25.000 éramos muy pesados, muy, 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 muy pesados, y la gente, podéis ir a los comentarios, por favor, si alguien estuvo en los comentarios en esa época, que lo ponga abajo y que diga yo estuve, cuando subía sus vídeos, muy pesados, con que los 25.000 iba a caer porque tenía divergencias por todos lados. Ahora, cuantas más pruebas vea de que vamos a tener este rebote, más pesado seré y volverá a pasar lo mismo. Espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau.